De otra parte, varias reacciones se han generado en el país por cuenta de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Por eso, a esta hora de la tarde nos acompaña Alfonso Gómez Méndez, exfiscal de la Nación. Exfiscal, buenas tardes. Bienvenido a Oriente Noticias. Cuéntenos, ¿qué significa y qué impacto tiene esta designación para el país? Buenas tardes, Diana. Muchas gracias a Oriente Noticias. Mire, esa figura del gestor de paz viene de la ley 418 de 1997 y básicamente consiste en que cuando hay negociaciones políticas con un grupo armado al margen de la ley, uno de sus miembros puede ser designado como gestor de paz. ¿Para qué? Para que adelanten las conversaciones con miras a la desmovilización. Eso ha ocurrido así en el pasado, incluso desde la época del M-19 con Virgilio Barco. Pero nunca se había concebido el gestor de paz como una forma de conceder una especie de amnistía o indulto disfrazado, como sería en este caso de Mancuso, porque en este momento no están adelantándose con su grupo, que además supuestamente ya no pertenece, conversaciones de paz. Entonces, me parece que se está abusando de la figura del gestor de paz. Pero dicho esto, si en verdad el señor Mancuso quiere, a través de esta figura, por fin decirle la verdad al país, pero toda la verdad, no la verdad a medias, sobre quiénes financiaron el paramilitarismo, quiénes desde la fuerza pública o desde las autoridades facilitaron esa acción criminal. Si está dispuesto a eso, pues ojalá, pero dudo mucho que eso sea así, pero en principio pensaría que la figura del gestor de paz no está hecha para eso. La hizo, hay que decirlo, recordarlo también, Álvaro Uribe Vélez con Karina, una de las guerrilleras de las FARC, que estando, fue capturada, la nombró como gestora de paz para un supuesto proceso de paz con las FARC, que por lo demás nunca se dio con el gobierno de Álvaro Uribe. Exfiscal, si logro comprender lo que nos explica, lo que esta figura de gestor de paz representa, es que es un facilitador en estos diálogos y que incluso estando en la cárcel podría lograr la libertad. Sí, yo pensaría que la razón de ser es la que les acabo de decir. Esto no es una forma para salirle al quite, por ejemplo, en el caso del señor Mancuso, a la JEP, porque acuérdense que él está en un proceso ante la JEP y la JEP está por decidir si lo acoge o no lo acoge, dependiendo de si ha dicho la verdad, entendiéndose por verdad, no solamente su palabra, sino las pruebas de lo que dice. Todo parecería indicar que eso no fue así y entonces probablemente la JEP no lo acogerá, probablemente. Pero con esta figura, entonces, el gobierno estaría en la idea de militarle... Una y diecinueve minutos de la tarta, seguimos en vivo, recordemos, estamos con el exfiscal de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, desde luego analizando esta nueva designación como gestor de paz de Salvatore Mancuso. Regresamos con usted, exfiscal. Usted nos hablaba anteriormente de ese proceso, de esa designación que se tuvo de gestor de paz en un gobierno anterior, pero en este caso, con el ELN, con ese proceso de paz que se viene adelantando, ¿tendría alguna implicación esa designación de Salvatore Mancuso? Pues, digamos, puede haber dificultades, no sé si las ha evaluado ya el gobierno, en la medida en que el ELN piense que no lo pueden comparar con los paramilitares. El ELN siempre ha dicho que ellos han sido un grupo armado con objetivos políticos, en tanto que el paramilitarismo fue simplemente un instrumento de sectores del Estado, no solamente para combatir la guerrilla, sino para asesinar a personas civiles y funcionarios del Poder Judicial. Yo imaginaría que el presidente Petro evaluó esto antes de dar ese paso que me parece bastante arriesgado. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias a esta hora y ayudarnos a entender este tema que ha generado polémica no solo en el país, sino a nivel internacional. Feliz tarde. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted.